Estad atentos y no os perdáis nada, porque si no sois vosotros, ¿quiénes? Y si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Disfrutad, porque sois vosotros, estáis aquí y ahora es cuando. ¡Gracias! Siento que me estremezco, ¿será que es culpa del amor? Todo me sale diferente. He perdido la cabeza, la he perdido tantas veces, que perdí la cuenta. Ahora tengo la certeza, y la he tenido tantas veces, y perdí la cuenta. Y él, me pasé la noche sin dormir, como el lobo, ya estoy a la luna llena, todo lo que te hace sonreír, me vale la pena. Quise hacer el mundo más feliz, y quise volar y hacer un mundo nuevo, y aunque todo esté por conseguir, no me desespero. Hoy, tal vez el viento soque a mi favor, y me empuje, me eleve, y me lleve, y me lleve. Hoy, tal vez el viento soque a mi favor, y me empuje, me eleve, y me lleve, y me lleve. ¡Gracias!